Va a generar un año especial para la familia. Hoy se le da un homenaje a tu abuelo y tu padre. Pues está unos cuantos días ya de apostar la máscara. Y tú como representante sales contento de esta lucha. Claro que sí, yo creo que estamos contando los días. Al parecer creo que quedan 85 días para ese gran duelo de triflamanía. Feliz de estar este gran día porque es un homenaje a mi señor abuelo. Que gracias a él, mi padre y yo estamos aquí. Él es la leyenda. Nosotros somos sus continuadores de este gran legado. Pero agradecido a todo ese público que se dio cita en este recinto. Que lo llenó. Y qué gran experiencia. Agradezco a la familia Guzmán por darnos esta gran oportunidad. ¿Cómo te sientes en pisar escenarios que han pisado tu padre, tu abuelo? Y continuar con este legado y esta gran responsabilidad. Creo que no tengo palabras para decir eso. Yo creo que es una felicidad que no te la podría expresar así cierta con palabras. Pero yo creo que ahí arriba yo subo y doy mi máximo. Porque agradecido. Estoy con la vida. Con el señor abuelo, con el señor padre. Si queda comprobado, perro, que aquí no es tu casa. Aquí no es tu casa, Magne. Aquí les demostramos que nosotros somos mejores, cabrones. Es una probadita de lo que viene y de lo que va a cerrar Golden Magic en 2017. ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Vámonos! ¿Un ataque traicionero, bandido? Esto no se vale. Esto no se vale. Creo que... Creo que en este festejo así no se deben de hacer las cosas. Una ambulancia, señores. ¡El doctor! Esto no se vale.